Hola, en este vídeo vamos a ver cómo resolver una ecuación de primer grado con una incógnita, ¿vale? Bueno, ni que decir tiene que vamos a aplicar el método de las transformaciones algebraicas, ¿vale? Que consiste básicamente en obtener ecuaciones equivalentes más sencillas en cada uno de los pasos hasta llegar a la más simple de todas, es decir, la que nos da la solución, x igual a un número. Bien, comentar, recordar que las transformaciones algebraicas que podemos usar para obtener ecuaciones equivalentes son, por un lado, sumar y restar a los dos miembros de una ecuación un mismo número o una misma expresión. Es decir, si yo tengo los dos miembros son los que están separados por el signo igual, ¿verdad? Entonces, yo puedo quitar, por ejemplo, 12 aquí y tendría que quitarlo también en esta parte. ¿De acuerdo? Si opto por restar, por ejemplo, x, pues restaría x aquí y restaría x en la otra parte. Es decir, lo que haga a un miembro se lo tengo que hacer al otro exactamente igual. Bien. Bien, por otro lado, otra operación que está permitida es multiplicar o dividir ambos miembros de la ecuación por un número distinto de cero. Eso también está permitido. Es decir, si yo, todo este miembro, opto por multiplicarlo por un número, este que está aquí debería multiplicarlo por ese mismo número. ¿Vale? Bien. Siempre que sea distinto de cero. Es decir, como multiplique alguno por cero, estoy haciendo algo incorrecto. Bien. Vamos a ver este caso en concreto, esta ecuación en concreto. Vamos a intentar resolver esta ecuación de primer grado. De primer grado porque los coeficientes, los exponentes de la incógnita es un 1. Bien. Y es, tiene una sola incógnita porque en este caso solo tenemos la variable x. ¿Veis? Bien. Pasos a aplicar para resolver esta ecuación. Usando el método de las transformaciones alcedentes. Bien. Tenemos la línea 1. Tenemos el enunciado en la línea 1. ¿Veis? En el paso 1, lo que vamos a hacer es aplicar la propiedad distributiva para eliminar el paréntesis. Y eso lo vamos a hacer en estas dos líneas. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a... Este 2 que está aquí, lo vamos a multiplicar por este número y por este número. Es decir, es lo que nos queda aquí debajo. 2 por x, 2x. Y 2 por 3, 2 por 3. Bien. Luego esto nos da 2x. Y esto nos da 6. Bien. Luego vamos, en este momento vamos por aquí. ¿Ok? Bien. El paso 2, ¿en qué consiste? Pues vamos a reducir en el segundo miembro. Es decir, vamos a agrupar todo lo que sea posible. Aquí había un 6 y un 3. Entonces me convierte en un 9. Bien. Ahora es cuando vamos a empezar a aplicar las transformaciones algebraicas. Es decir, en este caso vamos a aplicar esta. En el paso 3 lo que vamos a hacer es restar 9 aquí y restar 9 aquí. Es decir, lo que queremos es ir allanando el camino para dejar en un miembro únicamente la variable x y en otra el número. Bien. Bien. Entonces aquí quitamos 9 a este miembro. ¿Vale? Estamos aplicando esta transformación. Quitamos 9 a este miembro. ¿Lo veis? Y también le quitamos 9 al otro miembro. ¿Ok? Bien. ¿Qué hacemos en el siguiente paso? Pues en el siguiente paso lo que hacemos es 9 menos 9 me da 0. Con lo cual en este miembro solo me queda 2x y aquí me ha quedado 12 menos 9 me da 3. Que es lo que ha quedado aquí. ¿Ok? Bien. Siguiente paso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a quitar la x de este miembro de tal manera que lo que queremos es dejar solo x en el segundo miembro. ¿Qué hacemos? Quitamos x. ¿Vale? Estamos en el paso 5. Quitamos x a los dos miembros. Es decir, aquí lo que estamos haciendo es quitar x a ambos miembros. ¿Bien? ¿Qué es lo que hacemos ahora? Pues aplicar, digamos, cambiamos, aplicar la propiedad asociativa. Es decir, la x la ponemos aquí. Aplicamos la conmutativa. 3 más x es igual que x más 3. Con lo cual esto viene aquí. Y lo que nos dice en el paso 6 es que lo que hacemos es reducir. Reducir que es, pues, aquí tenemos x menos x que desaparece. ¿Bien? Y aquí tenemos 2x menos x que me queda una x nada más. De este modo llegamos a que x menos x es 0. Aquí me queda 3 en el primer miembro y aquí me queda x. Volteamos los miembros. Es decir, llevamos el segundo al primero, el primero al segundo. Y tenemos la solución de la ecuación. Bien. Podéis decirme, maestro, ¿y por qué no lo que sumamos en un miembro, lo que está sumando en un miembro pasa restando al otro? Lo que está multiplicando pasa dividiendo. Porque esa es una técnica que tenéis interiorizada y que tenéis adquirida, pero realmente no tiene fundamento matemático ninguno. El fundamento matemático subyace de aplicar estas dos propiedades. Es decir, de aplicar transformaciones algebraicas para obtener ecuaciones equivalentes. Y las que están permitidas son sumar o restar a un miembro, un mismo número, una misma expresión y multiplicar o dividir los dos miembros por un número distinto de 0. Pero siempre estas dos. ¿De acuerdo? Bien, eso es todo.